Y muy buenas a todos, aquí Dai. Bienvenidos, estamos aquí con Enzo. Saluda, Enzo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Muy buenas. Y bueno, vamos a jugar la cuarta partida de esta serie de Mejor de 5, que vamos con un resultado de 2 a 1 a favor de Enzo. Le conseguí remontar esa última partida que jugamos con mi baraja de control de Warrior contra su Miracle de Rogue. Buena suerte. Por mucha suerte, por mucha suerte. Fue el maldito Little Jenkins, que estaba tímido. Estaba tímido, estaba tímido. No quería salir ese día. Al final no salió. Y bueno, eso ha permitido que continuemos jugando alguna partida más. A ver si me gana esta o gano yo y va a haber una última. Para esta cuarta ronda, yo sabía que él usaba Warrior Control, porque como bien sabéis, el que gana la ronda anterior no puede cambiar de mazo. Y yo tampoco es que tuviera ningún mazo que estuviera especialmente preparado contra las Warrior Control, pero decidí que quizás sería buena idea usar la Diamond Zoo. Es esa modificación que es que en un streaming es una zoo, pero que va más a la torera. Va con menos protección y va con muchísimo más agro. Capaz de matar en turno 4. Yo lo he conseguido hacer. Matar en turno 4, lo cual es una pasada. Y es un mazo que como tu oponente tenga una mano mala, se acabó. O sea, como no tenga las dos respuestas que necesita al principio de la partida, se acabó. Es un mazo de rush y te destruye. Porque no hay nada que no esté hecho para hacerte mucho daño por el mana que cuesta. Pues normalmente estas partidas se deciden en los primeros turnos. Si la de control consigue frenar la agresión, en principio puede estar bien, a no ser que se haya quedado muy tocado que entonces puede rematar la de agro. Este mazo mete mucha presión. Tiene muchos bichos que van a cargar, tiene muchos bichos que son potentes y muy baratos. Y bueno, dije, vamos a acabar esto, vamos a hacerlo ahí bien, ¿no? Vamos a ver si podemos jugar un mazo agro, tener una buena salida y ya está. Esta cuarta ronda va a ser brujo contra guerrero. Con la Diamond Zoo nunca, jamás, de los jamáses, quiero salir primero. Es un mazo con el que tengo cerca de un 68% de probabilidad de ganar. Cuando salgo con moneda tengo un 73%, que está bastante bien. Y cuando salgo sin moneda me baja a un 60-62%, que es una cosa muy normalita. Yo igualmente, casi siempre, bueno, estilo de juego, me gusta salir primero, porque, bueno, no sé, me siento más seguro. Yo en un mazo de Rash habitualmente lo que quieres es eso, es tener muchas cartas, total, las vas a jugar sí o sí. Entonces, el hecho de tener una carta de más y de poder bajar un bicho de turno 2 bastante potente en el primer turno, tal. Este clip, este destruye. Te da la partida. Sí, 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 esto destruye. Yo ahí digo, ah, toma más por culo de la partida, ya está, ya se acabó, ya se acabó. Es de lo que se trata, de intentar en los primeros turnos a ver si puedo parar la agresión o no. Se va un poco aquí la partida. De todas formas, vaya manita, vaya manita que tenías, eh. Contra agro perfecta. La mejor mano del mundo contra agro. Lo único que sobra es la de extracto, todo el otro, va genial. Bueno, el cazador va a servir como paja para matarte cosas y que tengas que sacrificar bichos, que ya me va bien. Yo ahí ya, antes de robar, yo ya estoy pidiendo que me den otra carta. Yo, dale, dame otra cosa. Ahí no juego nada, hice mal, hice mal, tenía que haberme jugado el muro. Dos tono, ¿no? Y a ver, ya le he pegado. Yo antes de gastar dos puntos de daño más y un punto de resistencia de la arma. Sí, yo ahí me veía ya súper seguro. No te puedes confiar nunca contra Warlock porque a veces en un turno te plantan 50 bichos. Pero igualmente estaba muy en muy buena posición para ganar la partida. Yo ahí hago lo que no hice el turno anterior, que es meterte muchísima presión, bueno, darte una buena yoya. Sí, sí. Y lo hago simplemente por eso, por tirarle el soulfire a la Collector Pain. Pero claro, yo no sabía que tenías ahí una mano llena de cremor. Bueno, y encima viene la mujer esta. Madre. Armorsmith. Uf. Me quedo a 14, pero ahí he estabilizado porque no tienes mano. No, no tengo cartas. El lobo ese. Y diciendo, uff. Bueno, lo voy a bajar, lo voy a poner ahí. A ver qué pasa, ¿no? No, son los dos puntos que vas a gastar en los otros, en pegar a los otros, en solo uno de ellos. Porque claro, evidentemente tienes que eliminar tal. Y me bajas eso y digo, uff, no. Además que me da un puntito extra de armadura, que no viene mal. Y una carta y otro de armadura que me da el acolito. Es que es perfecto ese efecto de desinflado que recibe él. El sargento te permite mantener vivo a la colite of pain. Y digo, bueno, mira. La arquera. O sea, me te llevo una. Y digo, no, ni tan mal. No va ni tan mal. Y ahí diciendo, digo, uff. Digo, está 12 de vida. Tengo ahí un bicho que puede... Tal. Me ha tirado un slam. Uno. Llevará dos, ¿no? Pero... No creo que lo tenga en mano. No. No ni nada. Ahí está. Ahí tienes el slam y el silt slam. Y es como... Dios, en serio. Esa uno. Ras. Y me robó. Te robas el otro. El segundo. Robé contra ahora. Lo robé. Perfecto, perfecto. Ostras. Ahí me pillaste. Ahí me pillaste. Y si te hubiera jugado el Murloc del principio de otra manera, quizás, 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 la partida hubiera sido de otra manera. Pero no. No creo que hubiera ganado nunca. No, podría ser ajustado un poco más las vidas, pero la tenía muy bien con todo lo que robé contra Barrio. Estoy ahí diciendo, digo, bueno, voy a ver si me toca algo súper potente el turno que viene, tal. Diciendo, tengo 8 manás. Digo, bueno, Power Overwhelming, el Lobo, puedo hacer ahí unos cuantos daños. Pero no. Digo, no llego. Aquí me subí la vida ya más. A 19 voy. Estoy más que tú ya. No, no, 20, 20. Y yo ya nada. Digo, el gnomo. Digo, ahora el puñetero gnomo. Mierda, me sale. Maldito, bastardo. Y yo contando. Digo, 4, 1, 8, son 13, tiene letal. Digo, ya me voy a tomar por saco. Me abajo de eso. Sí, tenía letal en mesa, además. Digo, sí, sí, digo. Digo, es que me lo tengo que cargar sí o sí. Es que te hubiera valido cualquier cosa. No sé, como cualquier cosa. No sé. Como el varón, por ejemplo. El varón te vale. El guardaúl te vale. Y no sé. Cualquier cosa. Cuando veo la olla de distra, digo. Pues jeje. Pues aquí se termina la cuarta partida. La cuarta ronda con el resultado preliminar de 2 a 2. Sí. Lo que significa que nos tenemos que ir a la última partida, ya que es un mejor de 5, a la última partida para decidir quién gana este primer cara a cara. Esta última partida es la que lo va a decidir todo. Y, por cierto, será puesta en el canal de Enzo, que os lo dejo aquí abajo en la descripción del vídeo. Entrar en su canal, mirar las partidas y suscribiros a su canal, que os lo recomiendo mucho. Tiene un contenido genial y muy divertido de ver. Además digo cosas raras, como abutardas, lituanas y cosas por el estilo. Que eso siempre cuenta. Es una cosa que a la gente le ayuda a recordar las jugadas. Le da un sabor especial. Claro. Es como mi puntito, es como el perejil de... Bueno, da igual, no sabéis, la mitad de vosotros no sabéis quién es Arguiñano, ¿qué más da? Pues espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el próximo, revisar el último en el canal de Enzo. Nos vemos, adiós.